Hemos llegado amigos, llegamos al restaurante El Adobe, más que tradición, un pretexto familiar. Y es un restaurante realmente muy bonito, o sea, tiene un diseño súper súper hermoso. ¿Cuál es el desayuno más típico de Guatemala, de todos los que están aquí en el menú? En el menú le ofrezco, de los desayunos todos están buenos, pero en específico está el desayuno típico. Oh, y el desayuno típico es el desayuno más típico de Guatemala. Sí, es más así, es lo más tradicional. O sea que para ser mi primera vez desayunando, tengo que desayunar el desayuno típico. Sí. Ok, bueno, entonces le encargo un desayuno típico, por favor. Un desayuno típico. ¿Cómo estaría el Adobe? ¿Revuelto simple, tomate y cebolla o estrellado? Me lo podrían preparar lo más típico que se pueda, de cualquier forma, solamente que sea lo más típico posible. Lo más típico, entonces sería con tomate y cebolla. Ok. ¿Qué parece? Amigos, me acaban de traer mi desayuno típico. Y vean qué rico se ve. Tiene aquí su huevito, tiene quesito. No sé cómo le llamen aquí a este quesito en Guatemala, pero aquí está el quesito que se ve muy rico. Tiene su cremita. Sus frijolitos. Que me han dicho que aquí no se debe oler la comida, amigos, pero es que, amigos, entiéndanme, huele delicioso. Entonces, por eso yo la huelo, porque huele riquísimo. Mmm, espero no me odien por oler los frijolitos, amigo. Huele bien rico. Y también tenemos aquí plátano macho. Que, de hecho, yo creo que eso es algo que caracteriza mucho a Guatemala y, en general, a Centroamérica. O sea, que les encanta comer plátano macho. Bueno, que en realidad aquí no le dicen plátano macho. Le dicen... Creo que le dicen solamente plátano, ¿no? Plátano y al plátano dulce es al que le dicen banano. Banano, banano, sí. Solo que en México es diferente. A este le decimos plátano macho. Y al plátano dulce, pues le decimos plátano. Y también nos pusieron un poquito de chorizo. La verdad es que se ve muy, muy rico. Y tortillitas hechas a mano. Que, de hecho, algo que me llamó mucho la atención es que aquí en Guatemala no hay... Bueno, lo que tengo entendido, que me comentaron ayer, es que no hay máquinas para producir tortillas. O sea, de que salgan cientos, cientos de tortillas. Sino que, pues las tienen que hacer a mano. Entonces, todas las tortillas que encuentras en Guatemala son 100% hechas a mano. O a lo mucho con el aparatito que apachurras la masa. Creo, es lo que yo tengo entendido. No estoy completamente seguro. Quizás me equivoco. Pero es lo que me han comentado. Pues amigos, ha llegado el momento. Este será mi primer desayuno en Guatemala. Vamos a ver qué tal. Es exactamente a lo que he visto en los videos. Y es todo lo que siempre me han recomendado. Que así es como se come un buen desayuno chapín. Huevitos con frijolito. Plátano macho. Bueno. ¿Plátano? No. ¿Banano? No. Ya me confundí. Plátano, plátano, plátano. Quesito, crema y chorizo. Vamos a probarlo. No sé cómo coman aquí en Guatemala la tortilla. No sé si la usen solamente como para acompañar, para empujar la comida. O si lo coman en taquito como en México. Pero pues yo me lo voy a comer al estilo mexicano. Me lo voy a comer en taquito. Vamos a ponerle huevito a la tortillita. Así. Vamos a llenarla de huevito. Vamos a ponerle un poquito de frijolito. También le vamos a poner un trocito de plátano a nuestro taquito. No sé si así se coma, pero yo me lo voy a comer en forma de taquito. O sea, le voy a poner todo lo que trae y me lo voy a comer en taquito. Ahí va. Ahí va la primer mordida. Ahí va la primer mordida. Está delicioso. Está buenísimo. Nunca se me había ocurrido meterle a una tortilla plátano. Es algo que nunca se me había ocurrido. Pero resulta que es una muy buena combinación porque sabe muy rico. Está delicioso, amigos. Delicioso. Delicioso. En México, hasta donde yo sé, no se acostumbra mucho a desayunar con plátano. Bueno, sí, pero no con ese tipo de plátano, sino más bien con el dulce. Y realmente que este plátano le da un sabor muy, muy delicioso a todo lo demás. O sea, al huevito, a los frijoles, a la tortilla. O sea, creo que el plátano hace que el sabor en general sea muy, muy delicioso. Y realmente no sé si esta sea la forma de comerlo, si se come así en forma de taquito. Pero pues yo vi el plato y esta fue la forma en la que se me ocurrió comerlo. Y la verdad es que me está encantando. Yo creo que cuando regrese a México voy a empezar a desayunar con plátano. Porque le da, de verdad, que un sabor muy delicioso a la comida. Me acabo de comer mi primer taquito y me encantó, amigos. Ustedes comen muy rico. De verdad que desayunan muy sabroso. No, y aparte con el cafecito sabe todavía más rico. Vamos a hacernos otro taquito porque al taquito pasado me acabo de dar cuenta que se me olvidó ponerle la cremita. No le puse cremita, solamente le puse... Y también se me olvidó ponerle un pedacito de chorizo. Entonces faltaron alimentos en el taquito. Así que ahora vamos a ponerle estas dos. Cielo santo, vean este tacotote. Está gigante, está enorme. Está enorme este tacote, no manchen. Ahí va, mi segundo taquito. Este está más grande, este sí tiene de todo. Este sí le puse de todo. Está brutal. Está delicioso. Y más ayer que no cené y que ahorita no había desayunado nada y ya son casi las 12 del día. Y fíjense que yo casi no soy de comer crema y lácteos. Pero en esta ocasión, para este taquito, sí le da mucho sabor, ¿eh? Le da demasiado sabor al huevito, a los frijolitos, al chorizo, al quesito, o sea... Es una combinación muy deliciosa. Perdón que me atragante así, amigos, perdón que coma tan puerquito, pero es que realmente está muy delicioso. Entonces, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo, entonces por eso me atasco el desayuno porque, pues, quiero disfrutarlo. Y yo sé que muchos me han comentado que no debería oler la comida, que no es de buena educación, pero... Amigos, compréndanme, no lo puedo evitar, es que es comida nueva para mí, huele delicioso. Sé que quizás no... quizás debería de no olerla, comer más despacito, más educado. Yo lo comprendo, claro que lo comprendo, amigos, pero compréndanme a mí también. O sea, es comida súper deliciosa y, pues, quiero disfrutarla al máximo. O sea, quiero olerla, quiero comérmela toda. O sea, espero que ustedes también me comprendan en esa parte. Amigos, me encantó tanto el desayuno típico que ya hasta me pedí uno para llevar para comérmelo al ratito que me dé hambre. Amigos, comí súper delicioso. Qué desayuno tan más rico. Aquí está en el adobe por si quieren venir y quieren echarse un desayuno súper delicioso. Amigos, espero que este video les haya encantado. La verdad es que a mí me encantó probar su desayuno. Comí súper, súper delicioso. Y, pues, estén al pendiente porque estaré subiendo muchos, muchos videos. Se vienen videos muy, muy bonitos para esta semana. Amigos, les mando muchísimos besos. Y estén pendientes al canal porque les estoy preparando videos súper, súper bonitos.